Muy buenas amigas y amigos del fútbol femenino Hoy vengo a hablaros de una historia de amor Sí, una historia de amor Una historia que conocimos el otro día en la redacción, vamos a decir Que no deja de ser un grupo telemático, vamos, de personas que amamos el fútbol femenino Un grupo en Telegram Pues me contaron una historia que es curiosa Fijaros, estamos hablando de una jugadora que se hace llamar Lombi Una jugadora que se retiró por no defender el escudo del Real Club Deportivo Español Femenino Y regresa a su casa, regresa al español de donde nunca tuvo que irse Estoy leyendo textualmente lo que pasó el compañero que se enteró de la historia Se fue al Valencia por decisión del club, del español Y siendo joven se retiró porque solo quería jugar si portaba en el pecho el escudo del español Es curioso Y cuando al club le dijeron adiós, te vas al Valencia, se le veía como deprimida Y anunció su retirada del fútbol profesional por no poder defender el escudo del español Se retiró por eso, no porque sus piernas en algún momento dijeran basta Bueno, pues hace unos días Ha regresado al español Con la situación que vive el español Que está el último clasificado De los últimos clasificados en la Liga de Verdola Y no ha querido dejar al equipo de lado Que grande Ha sido Lombi Pues porque vuelve A pesar del feo que le hizo el español en su día Por lo tanto Ahora, evidentemente Vuelve para ayudar Al terminar la temporada pasada Nahir Lomba Conocida como Lombi Se retiró Ya digo, por eso Por su rendimiento futbolístico y tal Y su club no estaba interesado ya en ella No quiso engañar a sus sentimientos Qué historia tan bonita O sea, ahora que tanto se lleva en el fútbol esto de De premiar a los futbolistas masculinos Que han estado toda su vida en un club y tal El caso de Nahir Lomba es bastante curioso y bastante bonito Lo digo porque ya digo Me parece que evidentemente es una cosa Una historia Que teníamos que contar Porque además de contar resultados Sorteos O cómo va o no va Con los poquitos medios que tenemos También, a veces Contar estas historias Mola y mucho Porque te reencuentras con el fútbol auténtico El fútbol de corazón Hasta ahora